Un programa bastante plural donde hubo políticos y también fuimos convocados como gremial empresaria, hubo contactos telefónicos también con otros actores de la sociedad y el programa se fundó en hacer un resumen del primer año de gobierno, tanto provincial como nacional, en el cual encontramos distintas calificaciones a los distintos poderes del Estado. En el Estado Provincial, en el Ejecutivo Provincial, vemos que hay una intención y un esfuerzo por poner algunas cosas en lo normal. Notamos que en ese aspecto a lo mejor el sur necesita una mayor participación en lo que es obra pública, en lo legislativo necesitamos que pongan en agenda un poco más los intereses cotidianos de la sociedad de San Rafael. Y en cuanto al Poder Judicial, también mayor celeridad en resolver algunos temas que creemos que están en ese orden. En línea general, creo que ha sido un año muy difícil, que esperamos pronto que haya una reactivación en lo económico. Hay actividades muy complicadas como el agro, la industria, el comercio y necesitamos una pronta resolución al tema impositivo. La carga impositiva es muy grande y la laboral también y hace realmente inviable a muchas actividades acá en el sur. Así que esperamos que tanto el Gobierno Nacional como el Provincial entiendan esto. No rápidamente, porque se sabe que el Estado vive de los impuestos, pero al menos haga un programa para volver a tener un Estado eficiente y poder bajar las cargas laborales y tributarias que tenemos que aportar.